¿Qué es la exposición en Tierra de Nadie? Nos encontramos en la exposición en Tierra de Nadie. La exposición gira en torno a unas vallas fronterizas delante de las cuales me encuentro. Estas vallas lo que quieren es hacernos pensar sobre ese espacio carente de todo derecho, de todo estado de derecho en el que se han convertido las fronteras de Europa. La exposición la hemos llevado a cabo en colaboración con SEAR y también con la ESID, la Agencia de Cooperación Extremeña, en base a las experiencias de los activistas y también de los cooperantes de SEAR en diferentes misiones que se han llevado a cabo en el 2017 en las fronteras de Turquía, de Grecia, de Italia y también de España. Si algo persigue esta exposición, desde luego, es que no seamos indiferentes a esa realidad cotidiana que evitamos, aunque nos salta todos los días en el telediario y en los periódicos y en la prensa, tantas noticias vinculadas a la muerte de migrantes intentando llegar a nuestro país. Desde luego lo que queremos es acercar esa realidad, que todas estas personas tienen una historia detrás y que tienen derecho a, digamos, emprender proyectos migratorios que lleguen a un buen fin. Estos dispositivos que impiden la entrevista, de entrada en Europa y también los que facilitan el mecanismo de expulsión de migrantes y de refugiados, lo que generan es ese discurso del odio ante el cual debemos estar alertas y que además lo único que persiguen es criminalizar a la población migrante y dejarla completamente desprotegida de sus derechos jurídicos y también sociales. ¡No! 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 Gracias por ver el video.